hola muy buenas a todos estamos aquí jugando a brothers y hemos llegado a las puertas de la muralla donde está todo el mundo esté congelado aquí está para hacer una batalla antes hemos visto una batalla de gigante de una batalla está todo el mundo congelado no sé esto mucha guerra mucha guerra en este juego y nada vamos con una muchacha que hemos rescatado y nada a ver esta que quiere que la lancemos pues nada pues nada esto parece una atracción de feria no sé qué loco iba a subir pero bueno mira ya también le dan a la manivela eso suena un poco raro eso es que ya le dan a la manivela bueno fue un gigante invisible si nos faltaban más cosas ah y que habrá congelado a la gente de fuera veremos algo por aquí, aquí hay más aquí hay más gente congelada no creo que sea un gigante invisible no hay que congelar a la gente, habrá otro motivo coño bueno, parece que la tía no necesita mucha ayuda para, para, sobre, sobre, superar los obstáculos ahí va, ahí va, que pasa aquí, que pasa aquí que pasao ay dios bueno, me ha pillado vale, hay que ya se ha puesto aquí detrás, claro es un gigante invisible pero es un poco idiota bueno, no se ha pillado no, se ha ido para el lado vale bueno, lo que decía, que esta tía no necesita nadie para... para superar los obstáculos supera ya a solas muy bien bueno, esto claro, él también nos verá nuestras pisadas, ¿no? o no se fijan en eso gigante este vamos, vamos nada ahora sí que nos va a ver sí, sí, tanto bueno, pues ha caído, ha caído el gigante oye, contentazo ha puesto la muchacha bueno de verdad, siento lo de los tirones no sé por qué me da los tirones el juego no sé por qué me da los tirones el juego bueno, pasa bueno, parece desamosqueado el pequeño, ¿no? que no se han ido para donde tenían aquí como no sabemos el mapa, ¿cómo es? ¿esos son momias? no, no, no no, no no, no no, no no, 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 no no será ella vaya tela venga mira lo sea posible yo creo que esta hacía estaba muy ágil esta tía o sea, después de haberla ayudado y haberla salvado bueno, nada vamos a ver ahora hay que balancearse aquí, seguro si muy bien muy bien ah, vale, vale muy bien ah 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 Tengo que ir quitándole las patas. Pego con la bola, yo le quito las patas con los otros, vale. Pues como nos ha engañado, la tía está, me cago en la leche. Te puedes fiar. Y le pongo un personaje bueno que parece. Bien, bien. Que mal, a ver. Vamos hoy, a ver. Ahora. Adiós. 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 El padre lo ha sentido, eh. Adiós. 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 Bueno, vamos de mal en peor, ahora ¿Para hacer el árbol de Avatar? ¿Para hacer el árbol de Avatar? ¿Para hacer el árbol de Avatar? Pues no me voy. A ver. Joder. Bueno, pues ahora solo llevamos a uno. A ver si era aquí donde teníamos que ir para curar al padre. Ya en vez de curar al padre, curamos al hermano. Se me voy para abajo. No, no me dejo. 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 Pues a este no lo curamos, ¿no? ¡Maya! ¡Maya! Pues no me esperaba yo esto, ¿no? Vamos a ver... Lo llevo a este solo... Solo tengo un personaje, ¿no? No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Se supone... No, no, no... Que eso era para curar al padre, claro... No tiene por qué valer para curar al hermano... No hay... 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 ¡No! 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 Pero, vamos a ver. Pero este animal... También había muerto, ¿no? No lo sé. Me perdió algo, creo. No entiendo yo aquí algo. Sería el nido que había en el árbol, o... No tendrán... no sé. Se supone que... Cuando nos saca de la torre se muere. Joder, macho, encima de esto. Pero... Se supone que trajo... Y así se supone que la torre se muere. Mi trámide. Más pero... A esta... No sigue... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y cómo sabía este bicho donde vivía más? A ver si es que no sé. No sé. Bueno, me he dejado un poco chafado el juego. ¿Vale? Y os quiero volver a pedir perdón por los tirones. ¿Qué da, eh? De verdad, me sabe muy mal. Eso que los videos los... Empecé a subirlo a 1080 y lo estoy jugando. Ahora 720, yo no sé. Es que no lo entiendo. No lo entiendo por qué he dado los tirones. Bueno, vamos a llevarle... A ver si llegamos donde está el padre. Debe estar terminando, ¿no? Porque si el juego es de llevar a las dos manos ya solo llevamos a uno. Debe quedar poco. A ver, la otra vez lo pasó el hermano nadando. Esa es la madre. Esa es la madre. No, anda. Me parece que la madre la da ánimos, pero no... Vale, estoy nadando con el botón del hermano, no con el suyo. Pero cuando pulso el botón que usaba el hermano... Pasa esto. Se oye como algo. Como un jadeo. Como si fuera el espíritu del hermano o algo. Vea, pero está bien. Esto tampoco podía hacerlo él. Lo tenía que hacer el hermano. Míralo, es como si le ayudara el hermano. Bueno, estamos llegando, ¿verdad? Por aquí. Hay que subir aquí también. Bueno, vamos a ver. Por lo menos, por lo menos el viaje ha servido para algo. Por si encima se mueve el padre también. No sé lo largo que se me ha hecho el vídeo este. No lo he calculado. Pero bueno. Como creo que estaba terminando, ya no lo corto. Y ya no lo corto. No. No. bueno ya está que hay que hacer a ver si está el padre vivo o que ha pasado bueno imaginaros el padre que va a su hijo a buscar una medicina y al final como ha acabado bueno pues me temo que esto se ha acabado aquí mira amigo el grifo que he vuelto a la vida por nada a gente pues no sé qué os ha parecido un poco triste no la historia está bien también el juego entretenido pero un poco triste no final no me esperaba un final tan triste pero bueno ya está bien a mí me ha gustado no al final así tan triste no me hubiera gustado algo más un poco más mejor no terminará tan mal pero bueno esta vez me ha gustado una experiencia buena este juego perdonad todos los tirones que me ha dado el juego en muchos momentos y nada pues espero que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo desplique venga hasta luego y nada más 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 y nada más